¿Cuáles son las primeras consideraciones que tiene la Mutual para hacer acerca de esto? Ustedes han quedado como la única institución uruguaya denunciando ante la justicia ordinaria, ¿verdad? Sí, eso va a seguir tramitándose ante el juzgado del crimen organizado. Con esto se confirman algunas de las sospechas que teníamos sobre algunos accionarios delictivos que podrían existir en el marco de la FIFA y de la Conmebol, pero eso se está tramitando. Lo último que ha resuelto la Mutual es que, bueno, que en función de estos hechos de pública notoriedad, acá cualquier acto de la FIFA está puesto ante la de juicio hoy. Pero hay uno, fundamentalmente, que sigue afectando a la propia Asociación Uruguaya de Fútbol y a un futbolista como Luis Suárez, ni más ni menos que el futbolista más destacado que tenemos. La sanción que se aplicó oportunamente en el Mundial de Brasil a Luis Suárez sigue permaneciendo, sigue afectando a Suárez y a la selección uruguaya. En ese sentido, lo que resolvió la Mutual en las últimas horas es que vamos a enviar una nota a FIPRO, que es la Federación Internacional de los Gremios de Fútbol, para que reclame firmemente ante la FIFA dejar en suspenso la sanción a Luis Suárez, teniendo en cuenta que nada garantiza que esa sanción, que para nosotros en su momento fue jurídica y política, y fue en el marco de un proceso ausente de garantías, con una sanción sin precedentes, nada garantiza que esa sanción y que ese proceso no haya sido también enmarcado en estas irregularidades y en este accionar delictivo de algunos de los involucrados en estos hechos. ¿Cuándo sale la nota? La nota la estamos redactando con el doctor Martín Acosta, entre mañana y pasado la estaríamos enviando a FIPRO, porque sabemos que estos procesos pueden demandar años, entonces no se puede pretender esperar a ver qué se está tramitando y qué elementos probatorios hay en esos procedimientos a que se terminen esos procedimientos, porque puede pasar que el futbolista cumpla toda la sanción, efectivamente esa sanción fue ilegítima y el futbolista ya pagó toda la sanción, o sea que no hay manera de resarcir eso, entonces lo que vamos a pedir es que hasta que no se tenga acceso a los elementos probatorios de ese procedimiento o se desclasifiquen los documentos o lo que sea, que al futbolista se le suspenda la sanción. Gracias, Ernesto. Por favor.